Primeramente, agradecer a los organizadores por la invitación y mostrarles la presencia de la historia de la primera ciudad. Primera imagen, gracias. Y vamos a tratar de concebir la expansión de la ciudad de Turrialba entre 1945 y 2002. Obviamente que hago una inclusión red y una posterior para tener un panorama general de la evolución de Turrialba. Entonces, este mapa fue producto de una investigación propia con fines de hacer una publicación que fue caminado para el 2003, justamente en el centenario del cantonato. Un grupo de turrialbeños, cabezado por don Carlos León Pérez, que en paz descanse, habían hecho una propuesta de investigación y habían repartido los temas y respondió a mí justamente este. Sí, lo acepté con mucho gusto porque justamente es el campo profesional en que me muevo. Y, por desgracia, en aquel momento la publicación no se ejecutó, no se llevó a cabo. Y opté por publicarlo años después en la revista Reflexiones de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica titulando el artículo como la ciudad de Turrialba un siglo de evolución histórica geográfica. Siguiente imagen. La revista es la que está de primero a la derecha superior y posteriormente el artículo fue publicado también en el libro Turrialba, mucho más que cien años, de Ramón Rodríguez, Eric Salas y William Solano. Muy complacido también porque siempre que se publica ampliamente, pues, el conocimiento se divulga más. Fundamento también en la presenta exposición en otros textos, tal como se muestran ahí las carátulas, principalmente la monografía de Turrialba de Don Omar Salazar Obando, nombre que lleva este teatro desde el 2005, ya hace 15 años. Y me fundamento también en el libro de Elizabeth Castillo, Turrialba, cien años de desarrollo. Igualmente, un libro que se estrenó o fue presentado el año pasado, pero es de 2018, del señor Luco Gilge, Turrialba en la mira de los viajeros. Esa como referencia bibliográfica para aquellos que desean justamente ahondar en todo lo que vamos a hablar. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene suficiente foco, sí. Me interesa partir propiamente del nombre Turrialba. Ya en la primera exposición del historiador William Solano, abordó justamente este aspecto. Y para aclarar justamente el significado del nombre de Turrialba, si era posible, por lo menos el origen. Y coincido plenamente en que el nombre no es castizo, sino que es huetar, es indígena. Y tenemos esta referencia que es de, primeramente es de León Fernández, en tomo quinto, página 23. Y que lo utiliza Eugenia Ibarra, antropóloga. Y quizás este viene a ser el último asentamiento indígena importante en el valle, en el valle Turrialba. Y probablemente la primera mención escrita de la palabra de donde deriva Turrialba, Turriarabá o Turriarba. De manera que esa cita dice así, Turriarba la grande, que es lo postrero, por decir lo último, de lo que habemos visto en estas tierras, es provincia grande y de mucha gente. Son caciques, tabaco y huerra. Turriarba la chica, se entiende pasando el río del Pedregal, que está en unas ollas, y adelante del río Abaxo, sucesive, a mano izquierda, como vamos hasta más abajo de donde pasó el señor Don Diego. Señor Don Diego se refiere al conquistador Diego Gutiérrez, en 1540. Esa es la referencia. Cuando vino de la tierra adentro, o sea, venía de la costa caribe, habrá 150 indios. De manera que, importante, esta primera referencia como la mención escrita, ¿verdad? Los fines con los que Eugenio Ibarra utilizó este texto, es para explicar lo de pueblos juntos, como lo citan los conquistadores, para referir a la distribución espacial de dos partes que experimentaban o practicaban algunos pueblos indígenas. Es decir, una organización dual, estructuras de familia, administración, militar, producción, cuestiones culturales de funeraria, etcétera. Bueno, prácticas exogámicas se daban. Es decir, las mujeres de una turiarba se casaban con, bueno, se casaban o procriaban con los de la otra turiarba y viceversa. Entonces, esta es la explicación de los pueblos duales. Por eso, una turiarba arriba, como se observa ya en el plano espacial, en el mapa, una turiarba y una turiarba chica, una grande y una chica. Eso al margen. Siguiente imagen. En 1575 se logra la primera reducción de indios de Turrialba y de Alamanca, para seguir citando un poco la presencia indígena autóctona. Para el Valle de Turrialba, propiamente, en 1569 se reportan 2.100 indios, 1.670 reportan 100 indios y 1.680 la población es de tan solo 33 indios. Aquí se denota, o se comprende, tal disminución, lo que fue la leyenda negra de la conquista española, sin duda. La siguiente. Otra referencia de Turrialba, con V, 1738. El gobernador de Costa Rica, Francisco de Carran de Imenán, en 1638, cumpliendo una orden del capitán general del Reino de Guatemala, Pedro Rivera Villalón, efectuó una expedición de Cartago a Matina, y dice su informe así. Intermedia en los ríos Chis y Colorado, cuyo color es de mucha zarza, y prosiguiendo de aquí, mirando al noreste, dando algunos guiñados, o sea, se desviaba de la ruta principal algunos tantos, llegué al rancho nombrado Turrialba, debajo de un aguacero que duró tres horas. Cayó en esta jornada el sargento mayor de la plaza, don Pedro Antonio Carrandi, y el capitán de la escolta, don Juan Antonio de Villa Evia. En un formidable precipicio pantanoso, y todos llegamos bien mojados, hallóse un río crecido, a distancia de un tiro de escopeta, de este rancho de su mismo nombre, o sea, el río Turrialba, pedregoso y crecido, ninguna novedad, ¿verdad? Fue esta jornada de nueve horas de reloj y catorce minutos, bueno, ya habían pasado por Juan Viñas, pasado el Chis, Colorado, y llegaron a ese punto, ¿verdad? Aquí fijé orden para que no descompusiesen los ranchos, sino que aumentasen los pasajeros, dejando la leña unos a otros para mutuo alivio, por llegar unos y otros continuamente mojados. Toca hacer este rancho, don Dionisio Salmón Pacheco. Luego siguen los días jueves, que fue un descanso, y el día viernes prosiguen y llegan a Guayao. La siguiente imagen, la siguiente imagen más o menos es para mostrar en ese retángulo celeste, justamente ese recorrido. Al oeste dejan Juan Viñas y saliendo de Juan Viñas el río Chis, colorado, por oro no lo citan, sino que más bien viene a ser como Turriarba, ahí, y lo inmediato es a la altura más o menos de donde está el monrío, y la vista a un tiro de escopeta es más o menos arribita, se supone, o yo deduzco, de la carne asada, más o menos. Es el punto donde estaba ese rancho nombrado Turriarba. Esto en el camino a Matina, este sitio era una encrucijada de caminos, porque de aquí hacia el norte, hacia Guayao y hacia Matina, al sur, hacia Tirro, porque también ahí se da una situación similar, una Tirro grande y una Tirro chica, y el camino adentro de misioneros, hacia la Suiza, o siguiendo la margen derecha, río abajo, obviamente, del río Reventazó. De manera que nos queda gráficamente esta cita de los conquistadores en este punto, en el Valle Turriarba. La siguiente, por favor. Hay que mencionar que para el siglo XVIII, finales, la región entra en un estado de abandono, esencialmente, desaparece el Valle Turriarba con indios, y brincamos allá a la época republicana, Costa Rica independiente, plantea a sus habitantes formas de apropiación de la tierra para efectos de colonizar. Así, los denuncios simples, por gracia, y por demasías. Eventualmente, podría darse aperturas de adquirir o adquisición sin costo, a bajo precio. Por ejemplo, el Valle Turriarba, la apropiación prácticamente fue gratuita. Elizabeth Castillo, en su estudio, indica que 16 denuncios entre 1980 y 1940, y de ellos, solo tres fueron compradas al Estado. perdón, la verdadera promoción se dio con la ley del 28 de octubre de 1828, los sitios preferidos en el Valle Turriarba fueron los ligados a vías, como Tuiz, Atirro, Guayabalas, Azul y Azul, sus dueños, principalmente Cartagos, se ha comprobado que la mayoría de las tierras no fueron pagadas. El Luco Gilge nos asocia algo a esto con las plantaciones ya a principios de este siglo con cacao, café y caña y caña de azúcar. hay amplias listas de las haciendas de cacao de la parte occidental del río Turrialba, están los nombres y las cantidades de matas, pero para tener una idea les cito la cantidad, 54 mil matas de cacao en la sección occidental, repito, ahí vemos nombres como los Romero, los Pérez, los Oriamuno, los Soto, los Iglesias, los Esquivel, los Alvarado. Haciendas de café en esa parte occidental del río Turrialba, 14 mil matas para principio del siglo pasado. Haciendas de café en la parte oriental, 6 mil 500 matas de café, en la parte oriental del río Turrialba, 122 mil 100 matas de cacao. Con ello se da una idea, más o menos que ambos lados del río Turrialba era ya una cuantiosa explotación en estos productos que eran los de exportación y que generaban dividendos justamente. Pasamos esa imagen. Primer asentamiento. Oficialmente se toma la fundación de Turrialba como pueblo el decreto número 12 del 14 de septiembre de 1841. El jefe de Estado Braulio Carrillo en aquel entonces. Y un siglo después se estaba celebrando en esta ciudad esa creación a iniciativa de don Rafael Quesada Casal. Se festejaría el centenario de esa Turrialba. El decreto fue ratificado el 31 de julio de 1843 por el vicijefe de Estado don Francisco María Oriamuno quien tenía una finca en el Coyol. Francisco Morazán emite la ley número 89 30 de agosto del 42 que dispone el valle de Turrialba como zona de confinamiento para personas acusadas de delitos comunes. Guadalupe de Turrialba entonces en la que se conoce o conocíamos no sé si todavía le suena patio de águila camino al actual Colorado. Hay una imagen de la iglesia actual que es viejita este más o menos el mismo sitio del recorrido que hizo Carrandi en 1738 y la cita de Diego Gutiérrez el conquistador en 1540. La siguiente cita era la diapositiva. La expansión del café y las dificultades de su exportación por el mar por el océano pacífico ruta al sur para dar la vuelta al cabo de hornos y de aquí a Europa era bastante costosa de manera que se ansiaba una ruta hacia el Caribe y desde mediados de 1950 estaba se daban iniciativas aquí cito a la sociedad itineraria del norte con 23 socios decreto 27 del 27 de junio de 1950 de Juanito Mora que tenía como meta la comunicación con el Caribe urgente y prioritaria por lo que ya hemos mencionado como se observa en el logotipo hay una estrella en el norte justamente en el volcán Irasud y parte más o menos de Cartago un camino sinuoso como se observa para pasar el río Reventazón que está aquí abajo y llegar al mar Caribe justamente donde está esa nave esa la pretensión o el objetivo principal de esa sociedad itineraria del norte el problema era encontrar un paso en el río Reventazón y justamente lo vienen a detectar en la angostura la que todos conocemos camino a Tiro camino a la Suiza camino a Siquirris también se asocia a esto la perdón la sociedad berlinesa de colonización en Costa Rica que tenía como objetivo fundar una colonia alemana y selecciona casualmente también la angostura esto por el balón barón Alejandro Bombulo con construcciones e instalaciones una de ellas Blockhouse William Solano también en la exposición primera de este ciclo de conferencias se refirió ampliamente a esto y ninguna de las dos iniciativas cumple su cometido pero deja ya una iniciativa en algunas personas que trabajaron ahí por ejemplo el alemán Francisco Curse que en 1866 por esa experiencia de haber trabajado con el barón Bullo practica o expone la primer el primer trazo ferroviario entre Cartago y el Caribe y justamente lo hacía pasar por angostura y a partir de ahí el ferrocarril venía por la margen izquierda del río reventazón en la angostura tomaba la margen derecha del reventazón y proseguía Siquirres y propiamente la costa caribe esto tampoco resultó pero me imagino que fue uno de los distractores para aquellos que hacían los denuncios de tierras porque no se sabía estrictamente por dónde iba a pasar el ferrocarril pasamos la siguiente esta es una muestra nada más como una prueba de la subdivisión del valle en fincas en grandes fincas y como hemos mencionado por cartagos ¿verdad? principalmente y cartagos de mucho poder político nada más les voy a citar de Luco Gilge el sector L que es el extremo la finca extrema a este lado ven un texto ahí un grupo de reglones ilegibles pero que dice así sector L esta parte del potrero de don Isidro Uramuno Alvarado padre de don Francisco María Uramuno Bonilla presidente de la república primer fundador que tumbó la montaña e hizo una hacienda de cacao y otra de potrero quien la dejó en herencia a su hijo Francisco y este a su hija Esmeralda y yerno don Jesús Jiménez presidente de la república quienes vendieron a don Ramón Aguilar Cubero se supone hoy de la sucesión Aguilar Volandi este digamos un momento oportuno así como lo veía Luco Gilge en su libro para reafirmar cuánto peso tuvieron las familias Cartagas la oriamuno principalmente y las Jiménez verdad de manera que uno podría suponer que el interés de estos políticos era de hacer crecer justamente estos terrenos y que lo pretenderían a través de brindar presencia en la división territorial administrativa de la república de Costa Rica entonces empieza a fraguar el cantonato la siguiente imagen esto es para hacer énfasis nada más que una vía de comunicación al mar caribe fue el desvelo de los estadísticos de la Costa Rica independiente en buena parte del siglo XIX lo que significó sus incesantes esfuerzos ya hemos visto algunos hasta 1884 fueron construidos los tramos ferroviarios entre Limón y Carrillo Allende de Guásimo a la Juela Cartago y entre Punta Arenas y Esparza esta parte fue muy bien expuesta la semana pasada en la mesa de exposición estuvo muy interesante porque vieron pormenores de toda esta historia de interés obviamente el contrato Soto Kidd de 5 de abril de 1884 que alcanza el ansiado trecho firmado por el entonces ministro de Hacienda don Bernardo Soto y el empresario Mr. Minor Cooper Kidd de esa manera siguiente imagen llegamos a 1890 justamente con la apertura y el primer paso del ferrocarril el 7 de diciembre de 1890 concluye así el aislamiento del valle del Turrial de el reventazón sector de la angostura valle de la suiza que permitió colonización extranjera etc entonces nos asomamos más directamente a la incipiente Turrialba siguiente imagen por favor este es un croquis que se encontraba inédito por lo menos hasta el año pasado cuando lo vimos publicado en Turrialba en la en la mirada de los viajeros de Luco Gilge una rica sorpresa porque es un esquicio un croquis pero es como la génesis o los primeros pasos de la de la aldea Turrialba que dicen que así se le llamó pero me imagino que como una expresión genérica como de villa o ciudad verdad y acá lo interesante en este croquis aunque no sé si tienen la oportunidad de verse imagino que los que están en zoom y youtube lo verán mejor pero habría que darle vuelta girarlo porque está desviado el norte es el este el sur es el oeste el este es el sur perdón el oeste es el norte y el sur es el oeste es un croquis bastante mal hecho pero que nos da justamente esa idea ¿por qué? porque lo que está de norte a sur es la línea del ferrocarril otra línea que viene aquí es la calle real que hoy sería parte de la calle Punta Arenas y la vía nacional o regional la 230 que viene de Santa Rosa marcando el primer centro importante en esos dos cruces todo un ambiente pueblerino de aldea y se señala ya con ubicación la jefatura política la iglesia católica la iglesia protestante justamente la que está inamovible hoy al lado atrás del faro y al lado más o menos ¿verdad? esa iglesia no se ha movido desde entonces oficina ferrocarril oficina de telégrafo la aduana casa de comercio y tesorería casas de escuelas plaza de ventas hay una infraestructura básica y este croquis quizás lo más importante para algunos es que hay un texto que yo lo indico con la primera flecha celeste que dice así terreno del licenciado Manuel V Manuel Vicente Jiménez en proyecto para edificar la nueva población para referir a los cuadrantes de Turrealba o las primeras cuadras la segunda flecha es para indicar la calle real y en decir que ahí a lápiz dice croquis distrito guayabal esto nos lleva a situar este 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 croquis entre 1897 y 1903 aproximadamente no hay una fecha precisa o un año preciso de creación pero es por ahí de aquí se muestra más o menos el interés formal de algo más es decir de buscar el cantonato pasamos al 20 de julio del 2003 en la siguiente imagen esto simplemente es un extracto de un amplio artículo en la prensa libre del 31 de julio del de 1903 o sea más o menos un mes antes de decretarse el cantonato y uno supondría que por la influencia política de los cartagos asentados en Turrialba por lo menos a nivel de fincas la iniciativa de crear un cantón pudo haber sido fácil pues en cierta medida sí pero se tuvo que dar alguna lucha y fueron la gente de paraíso y la gente de Santa Cruz quienes abogaban por lo contrario porque no se diera el cantonato entonces hubo sendos artículos en la prensa libre en la república también que bien rescata don Omar Salazar en la monografía en la parte final podrían dar lectura y ampliar en este aspecto para mí una de las exclamaciones más fuertes es esta que no necesitamos tutelaje cause que corroe nuestras rentas y porque pensamos como los de este siglo la descentralización del poder administrativo hace el engrandecimiento y prosperidad de las naciones es decir una declaración de independencia justamente por don Juan González Álvarez y en defensa justamente del cantonato pasamos la siguiente imagen llegamos así al siguiente mes que mediante la ley número 84 del 19 de agosto de 1903 se dio el alumbramiento o la creación del cantón Turrialba con la cabecera del poblado con el mismo nombre principal foco de desarrollo desde 1890 fecha en que pasa el ferrocarril porque antes de eso era una incertidumbre por donde iba a pasar el ferrocarril adelantamos el título de Villa otorgado mediante el decreto 20 el 18 de octubre de 1915 aunque se le llamó Villa desde más temprano quizás como una cosa genérica o por la prensa a veces mal informada pero oficialmente es de 1915 y el de su edad en 1925 por medio de la ley 96 del primero de agosto pasamos a la siguiente imagen esto para vamos a ir dando pinceladas de cómo se va estructurando apropiando dándose creaciones de esta urbanidad la propia disposición de la estructura de cuadrantes de la ciudad va a depender estrictamente del trazo y disposición de la línea férrea Paul Morrison en su estudio aspectos de geografía urbana de Turrialba escribe que el sitio se fijó cuando Maynard Cooper Kid adquirió una franja de tierra a Manuel Vicente Jiménez el personaje del croquis para el uso del ferrocarril y que en aquel entonces sólo existía una casa en los límites que hoy encierra la ciudad esa adquisición serviría para la instalación de la oficina de telégrafo del ferrocarril y en la misma estructura el edificio también un pequeño hotel otra cita ligera la genesis de la ciudad de Turrialba se expandió a partir del tanquillo de Miguel Monge donde se vendía guarro de contrabando y puros entrevista en una de las páginas de la monografía de Turrialba don Omar Salazar o bando siguiente imagen a principios de 1905 siendo Villa entre comillas ¿verdad? porque sabemos que llega a ser en 1915 y ciudad hasta 1925 se dice que Turrialba estaba compuesta de unas 14 casas buenas cuatro de estas ocupadas por comercio 24 casuchas habitadas su mayor parte por negritos jamaiquinos ahí para la historia de la población negra en Turrialba interesado José Miguel ¿verdad? un pequeño templo católico y otro protestante oficina telegráfica donde también se despacha el correo y por única calle la antigua carretera Amatina yo supongo que aquí es una mala transcripción debería ser la calle real porque Amatina pues si era un sendero porque ligaba la zona de Guayabo y en la génesis turalbeña más o menos esa era la idea que asociamos este texto al croquis y nos da una imagen ¿verdad? de lo que podía ser un testigo presencial en la siguiente imagen don Rafael Barberde el pariente de los Barberde que todos conocemos aquí en Turrialba allá por el año 1885 en que él llegara a Turrialba tan solo transcurrieron 25 años para encontrar dos iglesias la católica y la protestante caseríos en haciendas con su propio comisariato 10 establecimientos comerciales de tiendas y pulperías de los señores Gómez Alfaro Federico Pérez Rafael Cotto y el Chino León además una carnicería y dos panaderías la zapatería de don José Giralt dos barberías una de ellas de don Valerio Bonilla la república 28 de julio 1910 siguiente imagen esto como una cuestión entre paréntesis algunas cosas se hubieran facilitado si hubiésemos tenido las actas municipales de 1903 a 1915 que se dice fueron víctimas del fuego fueron quemadas o se quemaron sin embargo de esto no hay nadie de la época que lo recuerde un incendio de algo tan importante pero no están simplemente el investigador don Omar Salazar en su monografía hace un esfuerzo por otras por otras fuentes ¿verdad? siguiente imagen este paréntesis de la quema de las actas de la independencia de la municipalidad es importante porque justamente en los inicios se ha una serie de situaciones que revisten importancia pero no la sabemos cómo fue la repartición de tierras acá en el centro cómo se vendieron ¿verdad? hay atisbos y cosas muy concretas que 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 si están pero podrían haber entre telones ¿verdad? en 1904 se autoriza la municipalidad de Turrialba para contraer deuda justamente por estas tierras no continúo la cita porque es para mostrar que tanto la gobernación de la provincia de Cartago como la presidencia y como vamos a ver en la siguiente diapositiva parecía que colaborar con el con este nuevo cantón era muy importante era una cosa de estado y el congreso decreta el 14 de octubre de 1904 lo siguiente artículo 1 repetirlo de las imágenes anterior dice autorícese a la municipalidad del cantón de Turrialba de la provincia de Cartago efectuar una renta de estase a favor de Mr. Minor Cooper Keith por la suma de 8 mil colones pagaderos en un plazo de 7 años y con intereses de 9% anual artículo 2 la expresada suma se dedicará a la compra de los terrenos del licenciado don Manuel Vicente Jiménez el del croquis verdad que sirven hoy de asiento a la villa la gaceta 91 del 16 de octubre de 1904 sabemos que posteriormente se decía que a partir del 2 de marzo de 1905 se llamaría a subasta para la venta de lotes a 10 centavos el metro cuadrado en la siguiente subasta se permitiría de una base de 5 centavos el metro cuadrado cuando es la siguiente para venir la siguiente imagen de Luco Gilge en este librito del año pasado nos dice lo siguiente al respecto dice lamentablemente la monografía de Turrialba 1970 de Omar Salazar se limita a incluir los decretos pertinentes pero omite indicar si se procedió con la subasta y la venta de lotes cabría suponer que sí pero en la documentación histórica hay un elemento que agrega confusión proveniente de Valerio 1953 quien señala que al fallecer Manuel Vicente Jiménez sería su hijo Lico heredero de sus propiedades quien vendió a la comunidad por 15 mil colones ya no por 8 mil casi el doble ¿verdad? el terreno suficiente para establecer la ciudad terreno que luego fue loteado y vendido a los vecinos a razón de 35 25 y 20 centavos la vara cuadrada con comodidades de pagos habría que investigar nos dice Gilge habría que investigar esto a fondo lo que alejaría de los fines de este libro se llama la atención que Salazar cuya obra es muy posterior a la de Valerio no se refiera a esta obvia contradicción Gilge 2018 página 415 para mejor referencia siguiente por favor una descripción similar nos presenta Elizabeth Castillo en su libro Turrialba 100 años de desarrollo dice así para establecerse en el lugar las personas negociaban la compra con el municipio y se comprometían a construir en un plazo de 3 años de lo contrario debían de cancelar un 20% de impuesto por año hasta que construyeran un negocio o una casa en el terreno adquirido posteriormente al morir don Manuel Vicente su hijo Lico continúa vendiendo las propiedades del Guayabal en la que paulatinamente se edificaría o desedifica la ciudad de Turrialba Elizabeth Castillo 2003 página 82 siguiente imagen dejamos el tema ahí es muy interesante pero es justamente la gestación de los terrenos donde iban a plantar las cuadras en donde estamos no es cierto agregamos que en 1904 el congreso dona a los cantones recién fundados entre ellos Turrialba dos mil hectáreas de terreno baldíos a cada cantón de la república para que sean vendidos y con ese ingreso construir edificios públicos cañería entre otras obras necesarias eso está fuera de la ciudad y me imagino que dio bastantes réditos pero desconocemos también por esa quema de las actas de 1903 a 1915 siguiente imagen es una curiosidad para ser investigado entre tantas bellas fotos que hay hoy en día de Turrialba y se divulgan en facebook podríamos atiborrar esto de fotos ¿verdad? pero hay algunas en la primera se nota la estación y vemos que tiene un fondo negro o sea que hay como un sótano ahí que en la otra imagen ya aparece la la casa de la de la de la estación y que dejamos de ver el sótano ahí hay un sótano se supone esperemos que eso se transforme en museo prontamente y podamos conocerlo más a fondo en la siguiente una foto de más o menos 1928 la línea del ferrocarril y paralelo la avenida cero ya con edificaciones al norte nótese que no está el muro de las palmeras ¿verdad? siguiente imagen en la primera fotografía donde está el pénjamo no sé qué nombre tiene hoy las bodegas de café y salas para escoger café de los lindos y lo que sería el primer centro urbano de Turrialba un punto importante a la derecha parte de una llegada de tren en la esplanada donde está el telégrafo o la casita del telégrafo y las palmeras detrás de la casa de la estación obviamente que esto es antes de 1937 porque no están las palmeras y en la de abajo es notable una palmera que sin duda no vino con las palmeras las palmeras que están hoy día esa estaría en lo que hoy es el Banco Nacional y al lado el Hotel Prado y enseguida el Hotel Roma obviamente no están las palmeras en lo que es la avenida Monge Dumani la siguiente imagen una imagen de la estación y notamos que esa sí es posterior a 1937 porque hay una palmera detrás y ya muy crecida al lado parte del patio del patio del ferrocarril con el total de palmeras ahí traídas en 1937 dice don Luis Torres que fueron 40 palmeras y hace una distribución mandando algunas donde está la Universidad de Costa Rica la sede del Atlántico una más arriba en la calle Punta Arenas y dice que la del Banco Nacional también pero yo encuentro que no es no es tan cierto lo importante es que están ahí alrededor de 32 palmeras y que fueron traídas de Cuba ¿verdad? en la parte de abajo unos turrealbeños viendo el arribo del ferrocarril a la sombra de almendros porque se intercalaban palmera almendro palmera almendro hoy en día creo que los almendros no están ¿verdad? sí no están estos eran los que daban más sombra las palmeras no dan tanta sombra las la sombra baja de los almendros sí de ahí la comodidad de los muchachos patas peladas que están ahí ¿verdad? siguiente imagen típico arribo de ferrocarril la municipalidad y el centro donde está la magnolia la Texaco al fondo y prácticamente la línea del ferrocarril frente al Newman etcétera eso como fotografías no voy a presentar más porque lo siguiente es más textual la siguiente por favor para dar una idea otro tipo de referencia de la infraestructura que podíamos apreciar en aquel entonces vemos o repasamos acá los impuestos por trimestre en colones de julio de 1903 es el pleno inicio del cantonato nos da una idea hay tiendas de primera segunda tercera clase pulperías de primera segunda y tercera clase venta de cerveza desde muy temprano desde la fundación del cantón máquinas de acerrar de varias clases trapiches ingenios hoteles bubonerías alumbrado un puesto y los billares quizás aquí lo más extraño son las bubonerías esas son las ventas ambulantes o los quiosquitos a la orilla de las calles o en las aceras esto lo lo vine a comprender en Paso Canoas por las ventas en la frontera los panameños si llaman bubones nosotros los llamamos de otra manera la siguiente imagen impuestos por trimestre en Colones julio del 2005 también tiendas pulperías venta de cerveza billares máquinas de acerrar trapiches alumbrado con el alumbrado hay cierta duda alguna gente le ha dado fechas que fue instalado en 1906 1908 y 1912 en realidad hay cerca de unos 32 contratos para para alumbrar la ciudad beneficios panaderías hoteles peluquerías talabertería otra vez buhonerías y herrerías otra amplía de la existencia de posibles lo que era el comercio y servicios de Turrialba en la siguiente por favor esta impuestos de 1920 se vuelve un poco más complejo alguna gente diría sofisticado no me gusta tanto dice agencia bancaria agencias en general alumbrado aserradero barberías villares buhonero cafeterías esto no estaba antes caleras carretones de servicio urbano que los dejamos de ver a principios de los 70 derechos de instalación de cañería dominó aquí me 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 saca de lo que de lo que he visto yo en los viajes en tren a limón uno veía en las pulperías en los estacionamientos gente jugando dominó pero no me imagino un establecimiento específico de juego dominó pues ahí existía en Turrialba eso herrería panadería trapiches venta de cerveza la siguiente imagen esta debió haber quedado más atrás pero es de 1905 también dice matrícula de perros cuatro colones pagaban impuesto quizás esa es una buena medida para que los dueños sean más responsables hoy en día esto está por manga por hombro como dicen bailes públicos espectáculos públicos destase de una red destase de un cerdo pasamos la siguiente ya aquí pasamos a enlistar trato de ser exhaustivo con las principales construcciones de 1905 el mercado 1908 la escuela Genaro Bonilla cuatro aulas de madera 1908 alumbrado público dice de queroseno faroles de queroseno porque en 1914 son por gasolina 1910 aparecen los cinco cuadrantes muy despoblados mercado de feria ermita católica donde está la tumba de Enrique Menzel aquí cerquita de nosotros la escuela en el mismo lugar las bodegas planta hidroeléctrica 1912 iglesia católica 1912 hasta 1964 que empiezan a construir la que hoy conocemos desde 1970 1915 el almacén del Allen Hermanos lo que es el rancho corridas de toros sin duda esto es algo algo temporal calle a San Juan bueno que marca el ingreso y salida de Turrialba verdad en principio fue para San Juan luego la integran a la carretera Turrialba o Cartago Turrialba Turrialba Cartago esto por donación de Don Florentino Castro como también fue la donación donde están los bomberos y la plaza pública y territorios al norte donde está la escuela Mariano Cortés y otras edificaciones estos serán cinco manzanas de ahí que bien se da el nombre a la avenida en frente de los bomberos como Florentino Castro buen homenaje en 1922 la municipalidad esa que vimos en las primeras imágenes en frente de la estación luego ya conocemos en 1976 la que tenemos frente al parque verdad donde había otras oficinas oficiales la cárcel la policía etcétera el guardo fiscal 1922 el parquecito donde está el kiosco la soda esa el kiosco me recuerdo que era don Juan Salazar 1922 se instalan las cloacas un proyecto desde dos años antes 1927 importante el hospital William Allen después sabemos que se traspasa a la caja en 1943 y en 1969 el edificio que conocemos y agregados y espero que conozcamos el nuevo hospital allá por la angostura 1927 el engramillado del parque quesada casal porque en principio fue plaza plaza de fútbol bueno fue mercado también 1928 compro de cañería perdón la compañía cafetera la Isabel que fue la compañía de luz 1929 puente la alegría el puente del mont río 1930 compañía eléctrica de Turrialba sistema John Sachs 1933 tramo carretero Turrialba Juan Viñas bueno aquí tal vez en esta época me faltaría agregar el telégrafo de 19... la tubería de 1908 traída de los Estados Unidos 1920 se ejecuta el trazado definitivo de los cuadrantes etcétera siguiente imagen referencia rápida 1935 la plaza pública de la plaza se traslada del parque a la par de los bomberos 1936 se inaugura el kiosco porque el siguiente año se inaugura el parque en su totalidad 1936 se le da el nombre de la avenida central como la monje dumani 1940 escuela John D. Rockefeller y la culminan en el 1944 el complejo donde está el colegio nocturno y donde se destacó varias instituciones educativas como la complementaria doctor Clomiru Picado etcétera ahí estuvo la Mariano Cortés también antes de bueno en el 68 fue trasladada la escuela donde está actualmente yo hice el sexto grado ahí siguiente imagen ese contexto que que escribimos el paisaje rural podría asociarse con cafetales cañales y algo algo de esto siguiente imagen más referencias esta esta es muy importante porque pese a que yo en mi estudio original como está distante tres kilómetros no lo asociaba directamente con la expansión urbana de Turrialba pero hay que considerarlo hoy por la serie de infraestructura que va creciendo hacia allá el mismo hospital el futuro tranvía que se espera con el CATIE con el ICA originalmente 1940 la OEA acuerda a la creación del ICA 1942 15 de abril se instala se selecciona Turrialba como como el espacio apropiado esto en una competencia de 11 países Bolivia Brasil Colombia Costa Rica obviamente República Dominicana Ecuador El Salvador Honduras México Nicaragua Venezuela Costa Rica fue favorecida con escogencia de esta institución justamente en Turrialba en el valle 1943 9 de marzo se coloca la primera piedra por el doctor Rafael Ángel Calderón presidente de la república y el vicepresidente ya en esta oportunidad de Henry Wallace 1973 la infraestructura pasa a ser el CATI esta hay una idea vaga por muchos turrialbeños sin embargo aprovecho la oportunidad para para dar otra otra perspectiva del porqué de la aparición del ICA y voy a referirme a un estudio de la historiadora Gertrude Petter Solorzano que como documento de investigación para incorporarse a la Academia de Geografía y Historia nos presentó lo que ella tituló como geopolítica de los países aliados en la segunda guerra mundial el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en Costa Rica en sus conclusiones nos dice lo siguiente las deducciones después de realizar el estudio histórico y tomando el contexto internacional y nacional son las siguientes si bien las medidas agrocientíficas señalaban que Turrialba de Costa Rica sería el sitio más indicado para ubicar el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas habían otros intereses velados que justifican por la prontitud con que el gobierno norteamericano se había comprometido desde mayo de 1940 con el gobierno costarricense o sea los datos oficiales que dije en la anterior imagen no concuerdan con la verdad ¿correcto? por ahí va la malicia la posición geopolítica de Costa Rica era de interés estratégico para el departamento de estado de los Estados Unidos en particular en una guerra naval bueno estábamos en la segunda guerra mundial obviamente que esto era un patio para una para guerras navales tanto en el Caribe como en el Pacífico y estando el canal de Panamá de por medio mucho mucho más ¿verdad? además Costa Rica sostenía un poder político democrático y estable diferente a otros estados cercanos al canal de Panamá la creación de inversión del instituto junto con otras asistencias a la nación costarricense era reembolsable por la parcialidad total del gobierno de este país centroamericano a favor de los Estados Unidos bueno ya éramos parte de los aliados en ese momento la fecha temprana del convenio se mantuvo oculta en ambos países suponemos que para Estados Unidos era conveniente para no desafiar a otros países del área Panamericana y en el caso de Costa Rica su olvido se justificó para obtener una reposición o recepción positiva ante la gobernanza en la administración Calderón Guardia durante la guerra hay una parte muy importante acá que son números dólares dice la ubicación del instituto en Costa Rica fue beneficiosa para ambos gobiernos para Costa Rica en la parte económica recibir 1.5 millones de dólares para la instalación del instituto y 500 mil dólares anuales para el desenvolvimiento de este también la ayuda en la promoción agrícola caminos y la salubridad que mejorarían el bienestar del costarricense bienestar de los turralbeños mucho el desarrollo de zonas deprimidas como Turrialba y parte del Atlántico en el campo agrícola y ganadero por otro lado el gobierno costarricense recibía ayuda norteamericana en varios sectores económicos bien lo decía el presidente Calderón Guardia abre comillas en la medida necesaria y sin y sin recateos la cooperación de los Estados Unidos nos ha permitido hacer frente a las más graves a los más graves problemas que nos ha planteado la guerra era otra pandemia quizá peor aunque no sólo por el conflicto bélico había problemas económicos las reservas de la hacienda pública no bastaban para financiar las actividades diarias del Estado costarricense ahí prosigue con otros detalles pero creo que la idea de la importancia del CATIE para Costa Rica y obviamente para los turralbeños es importantísima siguiente imagen bueno abordamos el análisis del mapa que presenté originalmente aquí lo vamos a ir seccionando en esta imagen es una imagen una fotografía aérea de 1945 en negro ya en el mapa se sustrae la parte construida para que estaba hasta esta fecha aquí se representa el 12% acumulado de la expansión urbana de Turrialba es una expansión horizontal porque Turrialba nunca ha existido en general Costa Rica una extensión vertical habitaciones instituciones ni la misma San José capital entonces aquí se acumulaban 425.068 metros cuadrados básicamente es el núcleo del cual yo parto en la investigación lo anterior era muy muy en números muy en referencias escritas pero aquí las referencias que vamos a ver son gráficas la siguiente por favor rápidamente cuerpo en vuelos 1945 la inauguración en 1948 el Kindergander en 1948 las inundaciones del 49 que fueron tremendas fueron barridos los puentes de la Margot y el de la Nording o sea el puente blanco y el puente negro además 100 viviendas que originarían las Américas ¿verdad? la urbanización de las Américas levantamiento de cortinas en el cauce del río o sea las cortinas son unos muros que existían para los viejos viejos quizás si las recuerdan hoy lo que vemos es sepultado eso con una cortina de piedra y arena aquí muy cerca ¿verdad? de ahí proseguían hasta hasta Calle Vieja bueno escuela de Sion 1953 y 1954 el ICE que vendría luego a cambiar o ser sustituida en 1966 siguiente imagen este es un mapa urbano de 1951 que muestra más o menos la situación actual de cuadrantes más o menos ¿verdad? y teniéndolo bien cerca se aprecia más su riqueza porque enumera de manera cuantiosa toda la existencia de comercio de edificaciones públicas etcétera lamentablemente lo pasamos para ver la siguiente aquí un contexto rural con respecto a la ciudad y vemos Santa Rosa Río Claro la Isabel Repasto la Julia la Ulera Nochebuena el pastor en algún momento cambió a la pastora que se ven distantes con respecto al núcleo central de Turrialba llamó la atención también a topónimos que son de nuestro común conocimiento ¿verdad? pasamos la siguiente imagen esta es una imagen una fotografía aérea de 1956 el mapa resultante acumula de 1946 a 1956 es uno de los periodos de menos crecimiento apenas hay un 8% de crecimiento o sea se engrosan 277 mil 384 metros cuadrados más acá tal vez hay un crecimiento hacia la la plaza pública a los ángeles en algún momento este topónimo deja como que ha dejado de existir las américas San Rafael se empieza a densificar etcétera lo importante es que hay un crecimiento de 8% con respecto al núcleo original y que se marca en un color cafésuzco marrón la siguiente tenemos la presencia de alfaltado de calles 57 y cloacas 1957 empieza a surgir el IET donde está hoy 159 el Enrique Menzel colegio 65 es oficial 69 y 87 se construyen por etapas 199 diurno vespertino nocturno del 58 al 62 escuela mariano cortés puente la margota en esa administración verdad las calles puente las américas aquí se abre el nexo en el sur con un sector aislado en aquel entonces el estadio municipal en la administración 58 66 y en el 73 es denominado Rafael Ángel Camacho en la administración 62 66 la parada de buses vieja verdad siguiente imagen este es un mapa de 1960 a una escala 1.25 mil es uno de los primeros mapas de Turrialba oficialmente hechos por el Instituto Geográfico Nacional y da la estructura básica actual lo traje a colación justamente para apreciar la concordancia que hay entre la línea férrea y la disposición de los cuadrantes es decir van están impuestos por la por la línea por la línea del ferrocarril ¿por qué? bueno no tuvieron la iniciativa de hacer alguna cuña y emparejarlos al norte franco ¿verdad? pero es una curiosidad de la disposición que se dice que es al estilo español una plaza central iglesias y edificaciones oficiales alrededor las estructuras rectilíneas de la ciudad lo permiten el fondo plano de Arteza del valle no así la la parte irregular de la montaña que ya es apreciable un un sistema carretero curvilíneo pasamos la siguiente la Turrialba de 1965 en el mapa el periodo del 57 al 65 se engrosa un 13% más la expansión urbana con 479 mil 564 metros cuadrados aparece el recope el recreo San Rafael se densifica a grosso modo la siguiente imagen un acercamiento de un sector de la fotografía aérea del 65 nos muestra la infraestructura hay mucho parte oscura eso es vegetación entonces la densidad es apreciable que no es tal y estructuras que ya mencionamos como el estadio el colegio IET como cosas nuevas como referencias tenemos la estación ferroviaria allá al fondo al extremo norte y el ingenio de Aragón aquí al extremo izquierdo siguiente imagen wow 1966 1970 aparece el centro agrícola de Turrialba alumbrado mercurio el matadero municipal nuevo sede regional del atlántico pero ubicado en el centro de la ciudad será de 1973 donde pasa a ocupar la ulera la siguiente imagen por favor 1979 una imagen una fotografía aérea del 78 y se engrosa en un 19% el crecimiento horizontal de Turrialba aquí si hay más más referencias nuevas la domínica aunque era un punto viejo verdad pero se empieza a expander el repasto la cecilia nochebuena Campa Badal San Cayetano entre otros pero eso es lo más importante siguiente imagen 1988 quizás el más amplia explosión de crecimiento con un 28% para 9.950 metros cuadrados aparece el Mora la Universidad de Costa Rica la sede Jorge de Braho Sigtaya se amplía y se densifica la cecilia etcétera siguiente imagen pasémoslo rápido simplemente hacer referencia a la Rowling ya como ocupando un espacio específico y el gimnasio de Turrialba el nuevo siguiente imagen esta es una imagen del 98 nos aproximamos al final porque la complemento con una imagen infrarrojo del 2002 más o menos y se muestra lo que está en amarillo un crecimiento del 20% para 716.650 221 metros cuadrados 1.4 de crecimiento Carmen Lira el Coyol entre lo más importante siguiente esto es una es una tabla síntesis para referenciar que el periodo de más amplio crecimiento fue del 80 a 1988 con un 3.5% de crecimiento pero un acumulado del 28% de la actual que yo había medido en aquel entonces siguiente imagen para esta muestra la la correlación del aumento de población con crecimiento espacial de la ciudad simplemente de la segunda mitad del siglo 20 para finales del mismo la siguiente imagen es una referencia a las a las seis presentaciones distintas del 45 65 1988 78 etc mostrando todo el logro de expansión de la ciudad pasamos la siguiente ya me siento como presionado ya hemos durado bastante la siguiente la siguiente que es una es una imagen foto la siguiente es una fotografía aérea a vuelo de pájaro donde se aprecia muy bien la mancha de conurbanización es decir es el aglutinamiento o la captura de pueblos que en principio se veían lejanos a los cuadrantes iniciales de la ciudad es decir conurbación es el concepto mejor aplicado para esto y que muestra la sucesión de techos digámoslo en términos vulgares la siguiente imagen simplemente es una como una interrogante como cuestión final es decir que pretendemos bueno conservar la identidad de este origen histórico de la ciudad mantener o ser progresistas esa riqueza esa riqueza de contener instituciones educativas de todos los niveles para ofrecer personal a cualquier tipo de empresa hospital nuevo a la vista un tranvía a la vista de manera de manera que el ornato de la ciudad debe preocuparnos porque el marco físico el contexto regional es inmejorable verdad una riqueza rural incuestionable muchas gracias la última hay que crecer el valor de de la tarjeta de tu real va un poquito agradecemos a Eduardo Bedoya su participación ahora escucharemos las inquietudes del público presente gracias gracias Yo tengo una inquietud con respecto a la sociedad esta alemana que se hizo… ¿qué pasó con esa sociedad realmente? No llegó… yo estuvimos en Twiz, ¿de verdad? Que ahí hay una planta eléctrica, hicieron y todo el cuento, pero ¿qué pasó con eso? ¿no llegó a más o…? Buena pregunta. El varón Alejandro Bombulo participa en la campaña nacional del 56 y fallece ahí, pero ya arrastraba la dificultad del proyecto mismo, que quizás por decisiones no muy buenas de parte de él, e insistir en fundar ahí primero, contradiciendo algunos criterios de otros coterráneos alemanes, ¿verdad? Entonces, no, no tuvo un final feliz la sociedad y la instalación de una colonia alemana en Langostura, quedan los relictos, el puente… ¿Pero en Twiz entonces sí hubo una colonia? ¿Perdón? ¿En Twiz sí hubo una colonia entonces? ¿En Twiz sí hubo una colonia entonces? ¿En Twiz sí hubo una colonia? Ah sí, pero ya sí, por suizos y… hay toda una historia… En parte tiene que ver con eso, pero ya son referencias de otro periodo, ¿verdad? Porque los… los Dormón, por ejemplo, la familia de las botas Turrialba… Correcto, horrible. ¿Alguien más? Seguiríamos entonces con las preguntas en el Zoom. Bueno, aquí hay una… bueno, no es una pregunta. Dice, buenas, estimado Eduardo, muchas gracias por su presentación. Muy interesante el resumen. Saludos. De Yeris. Jenny Aguilar. Eso lo dice Yeris. Ah. Ok. Y luego, excelente presentación, muy interesante, de Elmer Salazar. Y aquí sí hay una pregunta. Dice, ¿qué significa que la municipalidad efectuó su renta de estase a Minor Cate? No, no lo entendí. ¿Vieras qué difícil? No, no, no escucho bien. Ok. ¿Qué significa que la municipalidad efectuó su renta de estase a Minor Cate, como se dice en uno de los textos? ¿Lo último? Como se dice en uno de los textos. Sí. Esa es una de las interrogantes. Al final, sí pasa de Minor Cate a la municipalidad y de la municipalidad a los pobladores, porque, de hecho, están ahí. Sí, hay que seguir alguna finca la pista para atrás y ver todos esos detalles de cómo fueron adquiridos, etcétera, etcétera. Pero se plantea la duda, que hay algún mecanismo ahí donde no coincide, ¿verdad? Y la tesis es de que probablemente eso sí estaba muy bien desarrollado en las actas municipales que se quemaron. Ok. Seguimos con el asunto de las actas que se quemaron. Sí, sí. Por eso lo cito, ¿verdad? Ok. Bueno. Por otro lado dice, Eduardo, soy Gerardina Araya, quien lo saludó. Fue la persona que lo saludó. Ya se identificó. Gerardina Araya. Ah, una colega geógrafa. Ok. Esas serían las consultas, nada más en YouTube. No sé si alguno tiene el YouTube. Voy a consultar entonces yo por acá. Permítanme, porque sí. Sí. Estamos revisando las consultas que pudieran haber en YouTube. No, no me aparece ninguna. No, no tenemos consultas en YouTube. Bueno, entonces ya no hay consultas en el público presente ni en forma virtual. Eduardo, otra vez, que haya venido, porque viene desde San José, que nos haya dado esta bonita charla. Y para despedirnos, la Comisión Inventario Cultural de Turrialba agradece la participación de los charlistas y público en general, y les invita para el próximo 22 de noviembre a las 9 de la mañana, frente a la Iglesia Católica de Turrialba, para el recorrido por la ciudad en el cual se visitarán lugares emblemáticos del distrito. Dada las medidas sanitarias y aforo permitido, deberán solicitar su espacio por medio del formulario en red o al correo electrónico es salazar arroba muniturrialba.go.cr. No nos despediremos sin antes agradecer el apoyo logístico de Josué Hernández de Turrialba Digital y de Marco Picado del programa de videoconferencia de la UNED, cuya coordinación permitió que se transmitiera vía Zoom y YouTube por medio de la plataforma de esta universidad. Asimismo, las donaciones económicas brindadas por los miembros de la Comisión del Inventario Cultural y de Turrialba Cívica, quienes hicieron posible el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias y buenas noches. Turrialba, valle rodeado de montañas y cataratas, donde su verdor inspira paz y tranquilidad. Los quetzales, los colibríes y la garza del sol le esperan. Somos tierra de volcanes, sitios arqueológicos y ríos por descubrir. Nuestro monumento nacional guayabo, patrimonio mundial de la ingeniería, es nuestro orgullo nacional. El imponente volcán Turrialba y el majestuoso río Pacuare, le harán vivir experiencias inolvidables. Somos cuna del rafting y de la aventura. Nuestros guías, gente experta, sencilla y pura vida, le harán sentir al máximo la pasión, el amor por la naturaleza. Turrialba, hogar de hombres y mujeres agricultoras, artistas y poetas. La combinación perfecta para que disfrute de nuestra cultura y el turismo rural comunitario. Esta tierra bendita, donde fluye la leche, la miel de tapa y que desprende aroma a café, está impregnada de pequeños pero memorables detalles que harán la diferencia durante su estadía. Cerca de la capital, Turrialba le espera a usted y a su familia. Estamos listos para recibirle en un ambiente sano. Anímese a viajar, que nosotros le cuidaremos. Turrialba, ruralmente auténtico. Cámara de turismo, Turrialba. Turrialba, valle rodeado de montañas y cataratas. donde su verdor inspira paz y tranquilidad. Los estudiantes se desn Rich canina, como la ley a España. brinc y sobre Merda de los servidores, de las nuevas comunidades de los jóvenes. Esto es para que se siente importante con la cultura y su tests de la vida rápida, y se siente mental en esa primera patio de los setting, Gracias.